Con el alto auspicio de Supermercado La Herradura, el supermercado del ahorro en Angol, Lipi Gas, estamos más cerca, presentamos Hora de Noticias, edición central. ¿Cómo le va? Bienvenidas, bienvenidos a Hora de Noticias de Canal 5, la televisión abierta de la ciudad de Angol. Nuestro departamento de prensa ha trabajado arduamente para que usted esté completamente informado del acontecer noticioso local. Estas son las informaciones para el día de hoy. Este viernes continuó el juicio en contra de las cuatro personas imputadas por el delito de secuestro con homicidio a Lorena Astudillo. El hecho ocurrido era el año recién pasado. Señalar que en esta jornada continuaron con las declaraciones de testigos que han sido importantes para aclarar cómo ocurrieron los hechos del macabro asesinato en contra de la joven madre. Sí, la verdad es que el día de ayer tuvimos mucha prueba aledaña que propiamente tal es lo que se tiene que desarrollar en un juicio, no nos parece muy relevante. Pero el día de hoy ya por lo menos la fiscalía ha tratado de presentar pruebas que hay en relación con las dinámicas que ellos intentan probar y que a juicio de nosotros no han sido probadas mayormente. Bueno, en cuanto a lo que esperábamos, lo cierto es que tratándose de un hecho homicida y de gran connotación pública, esperábamos esto. Esperábamos un juicio lato, un juicio en donde iba a haber mucha movilización y en ese sentido ha sido lo esperado. En cuanto a cómo se encuentran nuestros defendidos, se encuentran tranquilos, ejercieron su derecho a guardar silencio, están plenamente informados del desarrollo del juicio y están a la espera del resultado como todos nosotros. En el fondo, ellos más que el desarrollo del juicio, lo que esperan es un veredicto para dar certeza al hecho que se les está imputando. El segundo día del juicio por el secuestro con homicidio de doña Nubia Lorena Estudillo Sáez, hoy día ya estamos presentando pruebas más respecto de qué dice relación con la dinámica de la parte del homicidio, incorporando antecedentes respecto de los tiempos en los cuales la víctima se mantuvo retenida por parte de los acusados. El peritaje de la doctora Díaz Bustos fue un peritaje bastante esclarecedor para el tribunal a nuestro entender, muy completo y por lo tanto creemos que vamos bien encaminados respecto de la tesis del Ministerio Público en torno a acreditar el delito de secuestro con homicidio. Sí, ayer fue un día muy difícil, una cosa que uno trata de hacer las cosas bien pero es casi imposible, los nervios te traicionan, de repente se olvida de estas cosas uno. Lo único que quería es gritar lo que uno, pero en ese momento tú no puedes, te contienes, de gritarle a ellos que lo castiguen con la pena máxima, y los vi ahí con esa rabia y no poder hacerlo, que es una impotencia pero tremenda. Hoy día ya, gracias a Dios, un poquito más tranquila, lento, todo igual es mucho, mucho el trabajo que están haciendo, son muchos testigos, peritos, pericias que están haciendo testigos, son larguísimos, entonces igual es como lento, va lento el juicio, va para varios días todavía, que esperamos, ya la condena, queremos que los condenen lo que se ha pedido porque ellos no tienen ni un arrepentimiento hasta la hora y el daño que hicieron, o sea, imagínense a nosotros, los jodieron la vida, los jodieron la vida a mi madre, le destruyeron una familia, mataron a mi hermana sin piedad, imagínense con todo ese dolor, ahora mismo uno va conociendo más detalles, más cosas, que es más dolor para uno porque de la brutalidad que hicieron con mi hermana, de los golpes que le dieron, de haberla pegado en una oportunidad y después la mataron con tiempo después, entonces se nota lo que la llevaron y la hicieron sufrir en ese lapso, eso es lo que uno queda con esa rabia y dolor de todo lo que le hicieron sufrir a estos perros, no se pueden decir otra cosa porque son unos cuatro perros que no tuvieron ni una piedad con mi hermana. En gran medida coinciden absolutamente con las conclusiones que se establecieron en la autopsia preliminar, que la causa de muerte era por un traumatismo cráneocefálico, pero desde una perspectiva de análisis más criminalístico, que está más asociado a ciertos criterios de interpretación, se pudo precisar la modalidad exacta en la que esto pasó y los tiempos en los cuales acontecieron también. Entiendo que también llegó la conclusión que hubo dos episodios de agresión hacia la víctima que posteriormente también le costó la vida. Sí, en efecto, eso fue posible establecerlo a partir del material que se recogió, de nuevo le hiciste la autopsia preliminar y eso permitió entonces hacer esta diferenciación en aspectos que son temporales y en la manera también en cómo estos traumas acontecieron porque también hubo diferencia en eso. La causa de muerte de Lorena Estudía habría sido en el segundo episodio con elementos contundentes, ¿alta energía? Exacto, hay alta energía en esto y los traumas fueron sobre la cabeza, solo que en la segunda ocasión los traumas fueron de mayor intensidad. ¿El cuerpo tenía otro tipo de agresiones? La verdad es que eso fue muy importante y eso se le señaló al tribunal en el inicio de que solamente se iba a hablar de aquellos traumas que habían podido ser establecidos y que se conservaron a pesar de la acción del fuego, porque es altamente posible y es de toda lógica considerar que este cuerpo debió tener mucho más lesiones que ya no pudimos comprobar porque la piel estaba destruida por efecto del fuego. Entiendo de que el cuerpo también estuvo varios minutos y a harto calor. Sí, exacto, hubo efecto llama, aquí no solamente hubo calor, hubo efecto llama y ese efecto llama fue el que destruyó la mayor parte de la piel del cuerpo. Más informaciones, tres ataques incendiarios se registraron la noche de este jueves en la provincia de Mayeco, región de la Araucanía. Los hechos se iniciaron en forma casi simultánea. Se trató en primer lugar de dos camiones incendiados a la altura del kilómetro 10 en la ruta R49 en el sector de Curaco, luego un ataque a una bodega y un automóvil en la villa Chihuahue y un tercer ataque en la localidad de San Andrés, en la comunidad de José Miguel Carrera, donde se incendió una máquina de tipo trineumático. Bueno, efectivamente en el transcurso de la noche madrugada se registraron tres situaciones, cierto, con características similares, donde el sujeto, al menos en dos de ellos, cierto, habían procedido con armamento encapuchado, primero a dos camiones, cierto, dos conductores de transporte de madera, a amenazarlos, efectivamente, cruzar unos árboles en la ruta y luego de amenazarlos proceder a incendiar estos camiones. Esto en el sector cercano, cierto, a Curaco. Posteriormente se tuvo que, en un estacionamiento, una dependencia, cierto, destinada para tipo Galpón, en un sector también de la provincia, sujetos encapuchados, también preunidos con armas de fuego, procedieron a efectuar, cierto, unos disparos sobre unos ventanales y a proceder a quemar este inmueble y un vehículo que se encontraba en el interior. Y una tercera situación, cierto, que ocurrió con una maquinaria forestal, trineumática, cierto, que se denomina, destinada a faenas forestales, que también fue incendiada. En este último caso no hay antecedentes que lo vinculen a la causa étnica, no obstante, se están realizando las investigaciones del caso. En los casos anteriores, digamos, los dos primeros antes del trineumático, ¿hay amenazas? ¿Se encuentran pampletos también en el lugar? Claro, en las dos primeras, efectivamente, hubo un lienzo, cierto, donde hay una vinculación directa con la causa étnica y en el segundo caso, donde hubo amenazas, cierto, por parte de unos sujetos que intervinieron, efectivamente también se estaría relacionando el caso con la causa antes dicha. Como digo, no podemos aseverar claramente esta vinculación, no obstante, están estos indicios y estamos en proceso de análisis y la fiscalía, obviamente, respectiva lleva la causa. Una nueva marcha se realizó esta mañana, de día viernes, en contra del reajuste de los trabajadores del sector público, hablemos de un 3,2%. Destacar que la actividad se desarrolló con total normalidad, a pesar de una quema de un ataúd que realizaron los propios protestantes. Se mantiene la paralización, los servicios públicos a nivel nacional siguen paralizados, eso se mantiene hasta el día de hoy, las instrucciones van a llegar más tarde, desde que si esto sigue la próxima semana, porque nosotros no hemos visto de parte del gobierno ninguna señal, ninguna cifra, que diga que esto va a mejorar. La presidenta dijo que los funcionarios públicos tenían que tener un reajuste, pero ¿cuánto? Cifras no hay, está solamente la buena intención, y tú sabes que el reino de los cielos está lleno de buenas intenciones, pero lo que nosotros necesitamos, los trabajadores públicos, es una cifra, es una cifra decente y digna desde el trabajo que cada uno de nosotros realizamos. ¿De no terminar las movilizaciones hoy día, el lunes, ¿continuaría las movilizaciones en la parte? Sí, nosotros esperamos la instrucción en la tarde, pero lo más probable es que si no pasa nada hoy día, esto del paro siga la próxima semana. ¿Lo que esperan ustedes y lo que espera la nueva pronunciación de la presidenta? ¿Qué es lo que esperamos? Un porcentaje lo más próximo a lo que nosotros empezamos pidiendo, y si no, esto va a seguir, lamentablemente, porque la comunidad es la que tiene que pagar los platos rotos de un gobierno sordo, y ellos son los más afectados, y además que los funcionarios y sobre todo los dirigentes también estamos ya bastante agotados de tener que estar haciendo actividades a diario para poder sociabilizar la información que tenemos y hacer participar a la gente. Lamentamos que algunas personas en Angol ya se han empezado a bajar de la movilización porque no es la instrucción nacional, entonces ellos tienen que basarse en lo que sus dirigentes les digan, esto no anda al lote, entonces nosotros vemos de repente funcionarios que andan por ahí haciendo sus compras y todo, y eso no es la parte de la paralización. Mira, todo desde que empezaron con estas manifestaciones hasta el momento, hasta el momento han sido pacíficas, hoy día a las seis y media de la tarde también hay otras marchas que están autorizadas, al igual que esta, han sido todas autorizadas en forma pacífica, no han habido detenidos, no han habido algunas otras transgresiones a la norma. ¿Hubo una quema de un ataúd que traía articulando? Sí, efectivamente venían en la marcha un ataúd, ustedes vieron en la tabulera de cartón, el cual excepto en forma sorpresiva lo quemaron, que fue como lo único que diferenció de los otros actos que han habido hasta ahora, pero en realidad es lo único que ha acontecido en forma anormal a diferencia de los otros, pero como ustedes vieron se consumió rápidamente y es solamente papel. ¿No había ningún otro problema con las colas manifestantes? No, ninguno y bueno, incluso acortaron la marcha porque el recorrido era mucho más completo y ahora se están dirigiendo ya al centro de la plaza de Angol. Continuando con estas informaciones, una reunión tuvo la primera autoridad comunal, don Obdulio Valdeménito Burgos, con los funcionarios del Departamento de Educación Comunal, en donde les propuso juntar una cierta cantidad de botellas reciclables y al cumplir la meta propuesta por el alcalde, recibirán un subulento bono. Tuvimos una reunión, trabajo, con todas las personas que trabajan en los distintos establecimientos educacionales, tanto urbanos como rurales, de enseñanza básica y de enseñanza media, con el propósito de analizar algunos temas, algunas dudas relacionadas con sus horarios de trabajo, para lo cual se ha hecho una presentación a la Contraloría para que ésta determine las circunstancias y cómo uno debe considerar la hora de colación o la media hora de colación en algunos casos. Nosotros vamos a quedar a la espera de un pronunciamiento de la Contraloría para poder actuar en consecuencia y dar cumplimiento al dictamen que emane de este organismo contralor. También estuvimos conversando sobre una posibilidad cierta de poder entregar dentro del mes de noviembre una especie de bonificación contra una meta que se ha propuesto por parte del departamento y que lo han aceptado con mucho agrado todo el personal de apoyo a la educación. Entonces, creo que ha sido una reunión bastante frustrífera. Hemos notado en todos los asistentes de la educación que se van contentos, se van tranquilos, porque paso a paso van obteniendo logros importantes y uno de ellos es la ley que en este momento se está tramitando en el Congreso respecto también de ordenar, normar la vida de todo este personal que trabaja en los establecimientos educacionales y que ya muchos años peleando para que algún día tengan este estatuto y puedan ellos también hacer una especie de carrera al interior de las unidades o del sistema comunal de educación. ¿Alcalde en la ocasión de usted aprovechó de despedirse también de los funcionarios y agradeciendo la gestión que cada uno ha hecho por mejorar la educación de acá en nuestra comuna? Efectivamente sirvió para que yo les agradeciera todo el apoyo, todo el aporte porque el personal, lo docente cumple una función tremendamente relevante al interior de los establecimientos educacionales. Cuando este año, a través de los resultados de la prueba CIMSE nuestra comuna está en un lugar bastante expectante es que también es producto de ese apoyo que se le brinda a los docentes en el trabajo que día a día hace este personal. Por eso es que yo aproveché de agradecerles lo que están haciendo e instarlos a que siguieran con ese compromiso porque es un compromiso con Chile es un compromiso con su comuna es un compromiso con los niños es un compromiso con los jóvenes y eso no se puede perder de vista. Naturalmente que fue una bonita instancia para poder despedirme de ellos ya que el día 6 de diciembre entrego el cargo de alcalde y bueno, trataremos de ir viendo de qué manera podemos seguir sirviendo a nuestra comunidad. Más informaciones, conversamos con el diputado de la República don Jorge Radia Schifferli quien se refirió al tema del rechazo en el Parlamento al reajuste de los trabajadores del sector público. Todos los detalles al respecto en la siguiente nota. A ver, bueno, hoy día el ofrecimiento que ha señalado el gobierno no ha sido modificado y por lo tanto, así como están las cosas seguirían rechazándose en la Cámara de Diputados el reajuste que está ofreciendo el gobierno. Si bien es cierto, mejora algunos bonos relacionados con el término de conflicto pero eso solamente beneficia a funcionarios que tienen ingresos inferiores a 400 o 500 mil pesos. Por lo tanto, respecto a esa situación la gran mayoría de los funcionarios públicos están oponiéndose y rechazando la propuesta que nuevamente va a presentar el gobierno sin ninguna modificación importante. Creo yo que aquí el gobierno está maltratando a sus propios trabajadores. Exige que los particulares mejore las condiciones de sus trabajadores de los contratos de todo lo que significa mejoramiento de remuneraciones condiciones de trabajo pero cuando le corresponde al gobierno actuar frente a sus propios trabajadores finalmente no cumple lo mínimo que exige para los trabajadores ajenos. Lamentablemente el gobierno ha perdido todo contacto con la ciudadanía ha perdido todo contacto con los gremios y lamentablemente hoy día tenemos un país que no está creciendo producto justamente de las movilizaciones porque muchas personas que dependen de los funcionarios públicos hoy día ni siquiera pueden trabajar a pesar de que sean particulares. La persona que necesita sacar una licencia a conducir para trabajar o que necesita un certificado de antecedentes para conseguir algún trabajo no lo puede hacer porque los funcionarios públicos están paralizados y eso ha paralizado en general al país. Se han ido sumando otros requerimientos se han sumado protestas relacionadas con el tema de la AFP respecto a resoluciones que se han tomado internos dentro de los servicios y hoy día lamentablemente el gobierno no ha podido manejar este conflicto que se le está ahondando y aumentando cada día más. ¿Qué pedió usted para votar a favor? A ver, aquí hay que aumentar considerablemente el reajuste hay que ofrecer algo similar a lo que ofrecieron los gobiernos anteriores hay que tener presente de que el gobierno del presidente Piñera en promedio los últimos los cuatro años entregó alrededor de un 1 a un 1,2% promedio de los cuatro años por lo tanto este gobierno no podría ser menos más aún cuando dice ser el gobierno de los trabajadores y los trabajadores entre los cuales están considerados los funcionarios públicos. Es todo en cuanto a noticias por la atención infinitas gracias hasta pronto. Con el alto auspicio de Supermercado La Herradura El Supermercado del Ahorro en Angol Lipi Gas Estamos más cerca Hemos presentado Hora de Noticias Edición Central Coelho Promercado La Herradura P σoci Estaki